El tema de las maniobras que están llevando a cabo las grandes potencias, ya lo estábamos comentando recién con el tema del Star 3, que es el programa de reducción de armas nucleares estratégicas. El hecho es que Rusia ha comenzado una serie de maniobras con los intercontinentales Yars, y esto lo dio a conocer de manera oficial el Ministerio de Defensa ruso, sobre todo en lo relacionado con la utilización también de submarinos y estos misiles intercontinentales con gran capacidad, que además, no solamente el tema de misiles, sino también la utilización de varios miles de soldados. Es una demostración también de fuerza, como lo viene haciendo Estados Unidos en Corea, como lo viene haciendo Corea del Norte cada vez que Corea del Sur y Estados Unidos hacen maniobras. El tema se está tensando, para ser honestos, se está tensando. El presidente Putin tiene como objetivo hacer que el sistema de misiles Yars, que les estaba mencionando, que reemplazó al sistema Topol, sea parte de las armas de Rusia, las más importantes, y el pilar del componente terrestre de su arsenal nuclear. En total, más de 3.000 efectivos militares y unas 300 piezas de equipo están involucrados en los ejercicios. Esto también confirmado de manera oficial por el Ministerio de Defensa ruso. Las maniobras involucran la verificación de control integral de las fuerzas de misiles estratégicos, de la formación de misiles OMSK, junto con un ejercicio de comando, y Estado Mayor con la formación de misiles Novosibirsk, que están equipadas con los sistemas Yars. Así que, durante estos ejercicios, los sistemas móviles de Yars realizarán maniobras en tres regiones rusas. Esto, obviamente, fue informado de manera oficial, pero no se dieron a conocer los nombres de las regiones donde se llevaba a cabo. Además, se señala que los misiles estratégicos llevarán a cabo un conjunto de medidas para camuflar y contrarrestar los modernos medios de medidas y contrarrestar también el reconocimiento aéreo en cooperación con formaciones y unidades del Distrito Militar Central de las Fuerzas Aeroespaciales.